Estoy en las Torres North Beach, un complejo de condominios en el norte de Miami, donde Roger Podacter, el jefe de operaciones de los delfines de Miami, aparentemente se ha suicidado. Parece que saltó hacia la muerte desde su departamento en el vigésimo piso. La teniente Einford del departamento de policía declaró... A un lado, por favor. Abran paso. Despejen el área. ¿Estás bien? A un lado, a un lado. Ya se lo dije. Estaba en mi departamento, cruzando el pasillo. Sí, señora. Escuché un grito. Ajá. Así que llamé al gerente. El lugar estaba vacío. No había nadie excepto el perro en el otro cuarto. Abrí la puerta del balcón, miré hacia afuera y vi el cuerpo de Podacter en el suelo. Muchas gracias. Le llamaremos después para ratificar su declaración. Hola, compañero. Fue una mala noche. Así que los animales pueden sentir a los malvados. ¿Quién dejó entrar al doctor Doolittle? Teniente, vino con la señorita Robinson. Este es un asunto policíaco. Te haremos a ver si el forense encuentra una araña. Mejor vete, Ace. Sí, olvídalo. Tiene razón. Además, no quisiera que alguien estuviera vigilando mis pasos, señalando todos los errores que cometa. Así que, ¿no crees que este sea un suicidio obvio, detective de animales? Bueno, yo no diría eso. Aquí hay evidencia suficiente para sustentar tu teoría. Excepto por esa mancha de sangre en el barandal. ¿Puedo decirte lo que creo que pasó? De acuerdo, entonces. Roger Podacker se tomó unas copas después del trabajo y luego vino a su casa, pero no estaba solo. Alguien más estuvo con él en el departamento. Luego hubo una pelea y lo echaron por ese barandal. Roger Podacker no cometió suicidio. ¡Lo mataron! Es muy entretenida tu historia, pero los verdaderos detectives tienen que preocuparse por esa insignificante cosa que es la evidencia. ¡Oh, oh! Creo que le jalaron al excusado. Tal vez se perdió una tortuga. Bueno, yo creo que me salí de mi área. Einhorn, buen trabajo. Solo que hay una cosa más aquí, teniente. Esta mujer es vecina de Roger Podacker, vive atravesando el pasillo, y dijo que escuchó un grito. ¿No es así, señora? Sí. Y usted dijo que tuvo que abrir la puerta del balcón cuando entró. Eso dije. ¿Estás seguro de que tuvo que abrir la puerta? Sí, estoy seguro. ¿Cuál es el punto, Ventura? Solo este. Este es un panel doble aislante de ruido. No hay forma de que la vecina pudiera escuchar el grito de Podacker con esa puerta cerrada. El grito de Roger vino desde dentro del departamento antes de que lo arrojaran por el balcón, y el criminal cerró la puerta antes de irse. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, sí! ¿Puede sentir eso, amor? ¡Yo he exorcizado a los demonios! Esta casa está limpia. Perdedores. ¡Sáquenlo de aquí! ¡Perdedores! ¡Andando es! ¡Perdedores! ¡Vamos! ¡Perdedores! ¡Perdedor! ¡Perdedor! ¡Vamos! ¡Perdedor! ¡De vuelta al sol! ¡Perdedores!